La Vida La Vida La Vida Y si lo quiere así usted decide si tomo o no tomo el viernes o si ya de plano no quiere verme regreso de nuevo al próximo fin Pero sé que sí, usted dirá que sí, lo puedo sentir que va a ser así Y lo que usted diga corazón, y con fuerza mi H. Gorteña La Vida Te voy a cambiar al beber pañal La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida